Hemos hecho el tema de cuatro vías, de cuatro vías que son realmente importantes. El tema de aceras y bordillos del barrio La Libertad, en la calle Morán Valverde, de la misma manera justo estaba presentando toda la documentación pertinente para poder sacar el tema del adoquinado. Está la calle Amazonas, perteneciente al barrio Pilacoto, de la misma manera la calle Isaac, está en cuanto ahorita haciendo el asfalto, va a ser más o menos un kilómetro 500, viene de asfalto en el barrio Pilacoto y la calle Atahualpa, la cual está adoquinándose por parte del municipio. Hemos hecho los trámites pertinentes para poder dar continuidad con el tema del adoquinado. Nosotros hemos visto la necesidad y hemos hecho la aprobación del presupuesto 2024 para poder concluir todos los circuitos viales. En este caso, la calle Atahualpa va a salir ya al barrio 12 de octubre para poder tener la mayor conectividad vial en cuanto a todos los barrios de nuestra querida parroquia. El día viernes de la anterior semana, justo los proyectos que se presentaron al municipio por cuanto al ofrecimiento del señor alcalde de los 450 mil dólares, están ya presentados, ya pasaron el tema de planificación. Ahorita ya se encuentra en la dirección de obras públicas para poder subir al portal. Una vez que esté en el portal, ya se puede calificar en cuanto al contratista y ya se estará dando inicios y ya se estará arrancando estas obras de mucha importancia para la parroquia de Huitacama, que va a la calle 24 de Mayo, la Buenaventura Aguilera y la calle Vicente León. En menos de cuatro meses, nosotros estamos teniendo alrededor de siete vías que ya se están interviniendo y de la misma manera vamos a seguir interviniendo. El día jueves de la próxima semana tengo una reunión ordinaria en el GAT Parroquial para ya poder dar inicio a la elaboración de los pliegos de dichas obras. Igual viene la calle 4 de Octubre, perteneciente al barrio Santinés, la calle Israel, perteneciente al barrio San Sebastián. De la misma manera, vienen algunas calles pertenecientes al barrio Pupaná Sur, que viene la calle denominada, todavía no tiene nomenclatura, conversé con los diferentes moradores, pero ahorita está denominada la calle A. Está ya pedido el tema de la delegación de competencias para nosotros poder intervenir en estas calles. En términos generales, ¿monto de inversión que se realiza en estas obras? En términos generales, por parte del municipio, 450 mil dólares. En el tema de prefectura de la calle Israel, 150 mil dólares. De la calle Atahualpa va un presupuesto de 200, de la calle Amazonas, perdón, 250 mil dólares. Igual va asfalto. En el tema de la calle Atahualpa va casi 100 mil dólares. Nosotros, como GAT Parroquial, vamos a hacer una intervención de 320 mil dólares, que vamos a hacer de intervención para mejoramientos viales en cuanto a toda la parroquia. Atahualpa.